Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, mi amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución, no sé cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Pero no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada La solución, no sé Cómo encontrarla Dime, trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Pero no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido